¿Te enteraste del pleito entre Amlo y Aristegui? El radio, ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Seguramente sí, y se debe a que muchos periodistas, políticos y hasta actores opinaron sobre el caso. En esta cápsula de Lo que sigue te cuento cómo el reciente enfrentamiento del mandatario con la periodista se hizo viral y por qué se convirtió en tendencia nacional. En Lo que sigue, siempre defenderemos la libertad de expresión, sobre todo en tiempos donde el gremio periodístico sufre constantes ataques. Para entender mejor el caso Amlo y Aristegui, hagamos una línea del tiempo que inicia con la revelación del ostentoso estilo de vida de uno de los hijos del presidente y finaliza con la viralización del conflicto entre el mandatario y la periodista. El pasado 27 de enero, el portal Latinus y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron en conjunto el reportaje Así vive en Houston el hijo mayor de Amlo. En resumen, la investigación expone cómo son las dos lujosas casas de Houston en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, el primogénito del presidente. Hablamos de inmuebles fifís que rondan los 20 millones de pesos. Aparte del alto valor de las mansiones, el reportaje aborda ciertas irregularidades como que una de estas casas es propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hawks, compañía que tiene contratos millonarios con Pemex. Un día después, o sea el 28 de enero, el portal Aristeguinoticias.com comentó la noticia y publicó una reseña del reportaje con el título Exhiben cómo vive en Houston el hijo mayor de Amlo. El hecho de que José Ramón protagonizara las noticias obviamente no fue del agrado de López Obrador, pues el 4 de febrero en su conferencia mañanera transmitida desde Tlaxcala, el mandatario hizo comentarios en contra de los comunicadores Lorete Mola, Brozo y, sí, Aristegui. Amlo acusó a la periodista de mentir durante años, de ser la paladina de la información y de tener entre sus colaboradores a personajes opositores a su gobierno, entre ellos el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y la politóloga Denise Dresser. Conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. A la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Merker, Dresser es quien, y el señor Aguayo y ese es su equipo, todos en contra. El mismo 4 de febrero, pero minutos más tarde, Aristegui le respondió al presidente desde su programa en vivo y le dijo que cada quien se haga cargo de su biografía, considerando los dichos del presidente como un ataque a la libertad de expresión y un intento de destruir su reputación. Sí tenemos que subrayar el hecho y el significado de que el presidente de México, en este caso particular, está decidido a dañar a esta periodista de la forma en que lo hace, porque no hay nada más grave que se digan cosas como las que dice el presidente de esta manera tan rotunda. Así que bueno, pues ya cada quien se hará cargo de su biografía, ya veremos qué piensa la gente, me acusa hasta de engañar a la gente, me acusa hasta de cosas absolutamente absurdas, y pues ya que cada quien analice de quién engaña a quién, y cada quien que se haga cargo de su biografía, y ya veremos en qué termina toda esta historia. Hasta aquí los principales hechos. Ahora, ¿cómo fue que se hizo viral el pleito? La investigación de mexicanos contra la corrupción fue retomada por medios nacionales como El Universal y Proceso, pero también por medios internacionales como La Vanguardia y Los Ángeles Times, generando así más de 45.000 interacciones en Internet. Por su parte, el capítulo de Latinus, en donde se expuso el caso, fue posteado 11 veces en su página oficial de Facebook, dándole poco más de 220.000 interacciones. En cuanto a los trending topics, el día 3 de febrero apareció en Twitter la tendencia Mansión del Bienestar, la cual fue impulsada por distintos personajes del PAN como Marco Cortés, líder nacional de Blanqueazul, Jorge Romero, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, y la legisladora Ania Gómez. El objetivo de estos personajes fue mostrar la denuncia que habían puesto ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias del hijo mayor de AMLO. No obstante, a pesar de que importantes políticos y figuras públicas replicaron el trending, en lo que sigue encontramos que no todos los tuits fueron orgánicos. Tras analizar 21.000 mensajes sobre este tema, vimos que el 24%, es decir, unos 5.000 tuits, fueron lanzados desde cuentas que posiblemente cumplen con el rol de bot, ya que pertenecen a perfiles con menos de 100 seguidores o de reciente creación. Por otro lado, el 4 de febrero apareció en Twitter el trending Carmen Aristegui, y el nombre de la periodista obtuvo más de 10 millones de impresiones ese día. Analizando en particular esta tendencia, en lo que sigue encontramos tres grandes grupos que puedes ver en la siguiente gráfica. Al centro en azul están los mensajes de solidaridad hacia Carmen, como los del periodista Jorge Ramos y del actor Luis Gerardo Méndez. Y junto a ellos también aparece la cuenta del analista Alfredo Lecona, quien reprodujo la respuesta que dio la comunicadora a las acusaciones en su contra. Al norte en rojo podemos ver los mensajes críticos hacia el presidente, que fueron amplificados desde cuentas relacionadas con personajes de la oposición. Y al oeste, en verde, están los mensajes que atacaron tanto a Carmen Aristegui, como a quienes se solidarizaron con ella, y estos provienen de la llamada retamblo. En los últimos dos grupos encontramos que el 23% de los mensajes también son de posibles bots, es decir, varias cuentas dudosas lanzaron mensajes tanto en contra del presidente, como en contra de Carmen Aristegui. Así, desde el viernes, esas dos grandes comunidades alimentaron la polarización del caso, reprodujeron videos, memes, notas, algunos perfiles e incluso compartieron imágenes del hijo menor de AMLO, que no tiene nada que ver en esta historia. La conversación en redes polarizó las opiniones en torno a AMLO y Aristegui, dejando en segundo plano el tema más importante, el directo ataque contra la libertad de expresión que vive la prensa mexicana. México es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, y el hecho de que una figura como el mandatario federal utilice recursos públicos para agredir al gremio no hace más que empeorar la situación. ¿O tú qué piensas al respecto? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta quinta cápsula semanal de lo que sigue. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias!